Van a darle a Alianza Lima con el envío de Areva a los centros. Sandy, Sandy, Sandy. Goal de Alianza Lima. Lo hizo Sandy, sí, lo hizo Dorador. Alianza es mi vida, mi pasión. Es mi hijo, mi madre y Alianza. Jamás esperaba ser mamá tan joven. Veía siempre jugar, jugar y fue difícil, pero como dice, es una bendición que Dios te manda o son cosas que Dios te pone en el camino y que te dicen que si eres capaz de ver lo mejor para ti. Cuando yo cumplo 20 años, me convencí que realmente las chicas no podemos vivir del fútbol femenino. Entonces tenía que estudiar, trabajar, entrenar. Fue hace el tiempo, salí embarazada, nacieron Ariana, Rafael y después de nueve años de haber dejado el fútbol competitivo, me convocan nuevamente a la selección. Sí, sí, la goleadora, la nueve, la jugadora de Aria, la jugadora del gol en la Universidad César Vallejo, María José Parro. Llegó nuestro turno y vamos a hacer vibrar la cancha en un segundo. Somos más fuertes de lo que crees, te lo aseguro. Ganamos la batalla con los pies, pues somos puro. Coraje. Coraje. Mi día comienza a las cuatro y media de la mañana, dejo las loncheras listas para mis hijos y me voy a entrenar. Comienzo a entrenar a las cinco y media de la mañana con Vallejo. Mi rol de maternidad es complicado porque yo tengo que estar aquí en el club a las seis y media, mi hijo entra al colegio a las ocho, entonces es dejarle el desayuno, no tiene la movilidad que lo lleva. Y luego de ahí me voy de frente a trabajar, yo trabajo en un colegio, soy profesora de educación física, hasta las tres y media, cuatro aproximadamente, que salgo y regreso a mi casa para estar con ellos, con mis hijos, para jugar un rato, bueno, hacerles la comida, alistarlos, bañarlos y acostarlos a las siete de la noche para que estén bien al día siguiente. Termino de entrenar aquí, voy a la casa, a cocinar, recogerlo del colegio, venir a almorzar con él, las tareas, esas cosas y yo, bueno, que tengo una academia con una amiga que tengo que ir a trabajar en las tardes, los miércoles y viernes. Hay veces en las noches que toca también entrenar, doble horario de repente, entonces ahí tengo que volver a salir, pero si no, o sea, me acuesto súper temprano para volver a comenzar al día siguiente. Su papá llega a las siete, yo regreso a entrenar a esa hora, a revisar las tareas, las cenas, descansar y todos los días la rutina. A darle Sandy, en el centro de Dorado, mal cálculo de Pianelli, Valvivia se ha salvado Manucci. Jugué fútbol hasta los cuatro meses de embarazo, porque no sabía que estaba embarazada. Ya tenía como 16 para 17 y conocí al papá de mi hijo. A los nueve meses salí embarazada. Una vez me llevaron así a un campeonato que nosotros le hicimos a la estafita, que son los campeonatos internos en el barrio. Hasta que voy al Camal, me dan las náuseas, como que un pequeño desmayo. Mi amiga me dice, ¿sabes qué? Anda, vete a sacar mañana tu prueba, porque eso no es normal lo que te está pasando. Y fui al día siguiente y ya tenía cuatro meses de embarazo. Así he jugado hasta los cuatro meses, imagínate, sin saberlo. Yo decía, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la gente? ¿O qué va a hacer de mí en el fútbol si voy a tener que dejarlo, porque ya voy a tener que estar con mi hijo, si ya no era lo mismo? Fue difícil, pero gracias a Dios mi madre me apoyó en todo. A mí me ha tocado llevar a Ariana cuando era bebita a mis entrenamientos, a mis partidos, pero siempre tenía que buscar como una esquinita para ponerla ahí en su coche, lejos de los pelotazos. O si no, cambiar con una amiga, oye, ya, yo juego el primer tiempo, tú me la cuidas y después cambiamos. O también, o sea, una anécdota que tengo, estaba jugando un campeonato, un relámpago, y tenía que salir de la cancha porque tenía que darle de lactar y ella lloraba. Entonces salía, literal, me levantaba la camiseta, me la enchufaba, terminaba, se la daba a mi amiga y me regresaba a la cancha. Entonces, son cosas que en verdad, o sea, no las cambiaría por nada, pero de hecho son cosas que uno tiene que vivir como un futbolista peruana, no, que te haces más fuerte. Ya rompimos las barreras, el límite es mental, te preguntarás qué pasa si quiero ser madre, pues paro unos meses y lo consigo pa'lante, y el desvelo por las noches me apaga el motor, mis hijos son combustible, va a jugar mejor. Llego nuestro turno y vamos a hacer vibrar la cancha en un segundo. La indiferencia en provincia hacia los equipos del femenino, en algunos casos creo que sí se siente, sí se siente, sí se ve, porque lamentablemente, por ejemplo, había unas chicas, si no me equivoco eran de Ayacucho, que cuando venían a Lima venían con sus bebés, venían con sus hijos, porque no tenían con quién dejarlo. Entonces, si hubiese también ahí un apoyo de repente de la dirigencia y todo, y que no sean indiferentes al hecho de que son madres que están jugando al fútbol, darles una tranquilidad, entonces creo que eso también habla un poco de la indiferencia hacia la futbolista. A mí me gusta decirles chicas que juegan fútbol, no, son futbolistas, porque ya son futbolistas. Lamentablemente, aquí en el Perú todavía no existen los clubes que realmente te apoyan si es que sales embarazada. Es bastante duro, de hecho es difícil, no es imposible, no es imposible, porque de hecho yo lo he logrado, pero sí es difícil, hay que ser bastante fuerte mentalmente. Adriana tenía tres años, Rafael año y medio más o menos, y de hecho para ella fue un choque bastante fuerte, porque yo pasé de ser una mamá que estaba siempre con los hijos a ser, yo lo llamo una mamá ausente. Entonces ahí comenzaron obviamente a sufrir porque no estaban acostumbrados a eso. Y en el transcurso de esos meses yo sentía, más que nada en Ariana, porque Rafael era muy chiquito, que estaba sufriendo bastante, que se pegaba mucho a mí, que me agarraba cuando yo me tenía que ir, que lloraba un poquito más. Entonces poco a poco me fui dando cuenta que de repente era porque yo ya no estaba tanto tiempo con ella. Hasta que un día estábamos conversando, me acuerdo perfecto, en su cama, en su cuarto, y le dije, Ari, ¿por qué estás así? No entiendo. Y se puso a llorar. Y me dijo, mami, a mí ya no me gusta el fútbol. Entonces yo me quedé sorprendida, le dije, Ari, ¿pero por qué no te gusta el fútbol? Si a ti siempre te ha gustado, me has acompañado. Y me dijo, porque el fútbol me robó a mi mamá. Entonces, bueno, en ese momento, obviamente, me rompí en mil pedazos, ¿no? O sea, era o seguir con el fútbol o ver a mi hija que me decía eso, que lo que más me gustaba en la vida le había robado a su mamá. Entonces fue bastante duro, nunca me voy a olvidar ese día. Y a pesar de que faltaba tan poco para la competencia, faltaba un mes, dije, no, ya no puedo seguir, no puedo seguir, tengo que renunciar porque no puedo dejar a mis hijos de lado, no puedo dejarla así, ¿no? Me está diciendo que está sufriendo. Y toda mi familia me decía, oye, te falta tan poco, o sea, sigue, termina, mira, ya son cinco meses, un mes más. Pero al final, o sea, pensé bien las cosas y dije, no, no puedo. O sea, lamentablemente no pude seguir y tuve que renunciar ahí a la selección para volver a engreir a mi hija, a enamorarla, a crear nuevamente ese vínculo que había con ella, que realmente lo perdí por el fútbol. Y de alguna otra manera, es un ejemplo también para ella, ¿no? Que si a ti te gusta algo, quieres ser algo, o sea, quieres llegar a algo en la vida, tienes que meterle mucho esfuerzo, meterle muchas ganas, ser perseverante, constante y saber que hay sacrificios. Somos más fuerte de lo que crees, te lo haces puro, ganamos la batalla con los pies, pues somos puro, coraje.